Con la presencia de José Pablo Catanjera Guadalajara, representante al club participante de un campeonato nacional. ¿De qué manera se viene preparando para aceptar esta participación? Bueno, la verdad es que es bastante... Pues sí, de repente podría tener la capacidad de juego para poder ya participar en un nacional, representando a esta idea ciudad. Pero la verdad es que todo esto que está pasando, a uno no me incentiva más para poder mejorar ese juego. Yo vengo a entrar al año en el Club Kuntui, en la localidad donde somos ahora. Vengo entrando todas las mañanas para poder ver la mejor imagen de juego que tiene Puno en esta semana que es la próxima. ¿Y cuánto hacemos practicando esta disciplina? Y por ahí de repente el apoyo de ciertos personajes. Bueno, yo tengo alrededor de dos años practicando el Deporte de Belial. Específicamente las tres bandas, yo tengo que practicar 5 años. Y bueno, no siempre recibe el apoyo del club. El apoyo del club es importante, me brindan las instalaciones para poder entrenar. Como les contaba anteriormente, es la única mesa marcha que tenemos en la región de Puno, la cual permite un buen desempeño para poder dar lo mejor en cualquier campeonato de año nacional o internacional. Bueno, habla de tus complicantes en Lima. ¿Ya los conoces a Puno Kuntui? A la mayoría, la mayoría son jugadores de bastante nivel. La mayoría de ellos ya mundialistas. En el caso de Ramón Rodríguez, en el caso de Oscar Pachas, Daniel Aguilar, en el mismo Manuel Calderón, un compañero de Villarista Iqueño, que tiene un nivel altísimo de juego. Y bueno, estamos yendo con la perspectiva de hacer la mejor actuación posible para dejar en alto el nombre de Puno. Bueno, José Carlos Catacuera Garrica, felicitaciones. Algo más para punodeportes.com. Bueno, agradecerte por la cobertura, José. Muchas gracias por esta entrevista. Y invitar a la vez a todos los amantes de Villar a que puedan ingresar a esta página, punodeportes.com, para que puedan observar algunos videos que vamos a entregarles en día de hoy, para que puedan ver lo bonito de Villar. Y bueno, invitarlos, ¿no? A partir del día 9 tenemos el campeonato de tres bandas aquí en el FIT. Y invitarlos, pueden ser partícipes como público en esa oportunidad del torneo. Y bueno, invitarlos nuevamente a que puedan empezar esta página de estos buenos videos. Muchas gracias.